Cuando te veo, ¿qué ha pasado? Es solo un momento, que no supimos amar Y ha sido una llamada, nada como aquí no pasa nada Si sabes muy bien, te loco, me pasa como está así Yo he venido dolgado, intento formar parte del amor Que pase rato, no me inicio a esperar Realmente vos y yo, somos algo aparte Me pasa por mi corazón brillante Daría fuego por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado, por más que si canto Antes, vuelvo a llamar, porque no conté que el poni Yo no puedo librarte de ti Baby, no es culpa de mi mente Algo si no comerte No puedo volver a temer Pero te veo pasar y me da cuenta que Cuando te veo, ¿qué ha pasado? Es solo un momento, que no supimos amar Y ha sido una llamada, nada como aquí no pasa nada Si sabe muy bien Me loco, me toca mucho, me pasa así Y me vas a saber Y me vas a sentir Y me sorprende el mensaje Y me vas a jugar con yo Ahora Dime, 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 ¿cuándo hay? Dime, 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 sube el calor en mí Solo yo pienso Y me, dime, 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 ¿cuándo hay? Mariano y Mariano y Marielis Y dice Y, 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 solo, lo pienso